¿Cómo no, güey? ¡Túl! ¡Lala! ¡Luevo banda! ¡Arriba Cancón! Digo, sí, que ahí me para Cancón está a poca madre, no arriba Ven, me paro ustedes De Playa del Carmen ¡A poco! ¡Ceca-Luevo både ¡Licón! ¡Lista de Sonos de la Hora, no, 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 no! ¡Lo vean! ¡Lazos de misc sensations! ¡Lazos de miscitos! ¡Lazos de la Hora, ¡Suéltre a la Hora, ¡Leovo grande el corazón! ¡Venga! 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 ¡No escuchaste el nombre! ¡Gracias! 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 Ahora sí vamos a ver a los Electrodeals y al buen Yogi hace rato lo entreviste pero No sé qué pasó que ya no pude hablar con él, la madre esta me falló, pero tenemos tiempo de hacer algo. Vamos, vamos a hacer ahora un collage, no se ve, güey, por la luz. Un collage con los electrodealers. ¿Qué tal la música por acá en Cancún? Está súper chingón, súper chido el desmadre. Vénganse para acá a correr aquí a Cancún, ¿o no? Seguimos con esta transmisión en vivo, ¿va?